Salir, besar el santo y Adri con ese golito que ya nos decía en la transmisión que tenía muchas ganas, ¿no, Adri? Sí, ya había ganas porque llevaba mucho tiempo ya, bueno, varios partidos sin ver gol y había tenido hace dos partidos muchas oportunidades, por mala suerte o por lo que sea, no las había metido y hoy ya por fin he habido la gata de esta liga. ¿Y eres de los que te comes mucho el coco cuando tienes un partido con varias oportunidades, llegas, sacas y dices, joder, he tenido estas tres, dos claras, una menos, pero podía haberla enchufado y demás, ¿y eso te repercute o no? Una vez que acaba el partido se acabó y ya está, no se puede hacer nada. No, hombre, cuando está el partido en transcurso sí que me gusta ser persistente y si no entra una pues irá por la siguiente, pero luego una vez acaba el partido pues hay que pensar en otra cosa, si no, no sería bueno para mí. Y la última es una pregunta muy original que probablemente no la hayas escuchado nunca en el mundo del fútbol, ¿a quién le dedicas este gol? Pues... ¿No te lo has planteado? Si te digo la verdad, no he pensado en nadie. ¿Y así de repente se te ocurre a alguien? Si tengo que acordarme de alguien pues me acuerdo de mi padre porque me dice siempre que no deje de... Que si quiero, que si quiero, lo consigo, que si quiero, lo consigo. Es el capitán. Ya me imagino que si quiero, lo consigo, que puedo hacer lo que quiera, así que puede ser que lo primero que me acordes de él. Pues para el padre ese golito y esta victoria. Gracias, Adri. Muchas gracias. ¿De qué es, Capi? Salchichón de aquí yo creo, ¿eh? ¿De aquí? Me imagino que será de aquí, si no el club se ha portado un poquillo mal. Sí, eso es verdad. Enhorabuena, capitán. Otro 0-3. ¿No sabéis hacer otro resultado? Bueno, es un resultado que nos gusta, ¿no? A mí me gusta el 0, el 3 es más cosa de los de adelante y mientras el 0 siga ahí, encantado. Un partido que es verdad, que es más complicado de lo que habéis tenido hasta ahora. Y el que dijo Lovia al final ha demostrado lo que se ha visto, ¿no? Que en este campo va a ser muy difícil vencerlo. Sí, es un rival que a la contra sabe bien, en defensa son muy correosos, ¿no? Para mucho el juego, que es lo que a nosotros más nos perjudica y ha sido muy complicado el partido, pero lo hemos sacado bastante bien adelante. Otra vez que en ataque has tenido esa en la que, de nuevo, te vas siempre a la derecha, muy a la derecha. ¿Es por alguna especie? No, es más de izquierda. No, 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 pero se complicó. Me la comí un poquillo. Salté un poquillo antes y la rematé un poquito mal, pero bueno, ya metieron los de adelante, o sea que no me hizo falta hoy. Antes del parón por esa festividad y ese puente, llega el Ergar, próximo fin de semana. También ahora ya empiezan a ser más palabras mayores todavía, ¿no? Sí, ahora vienen los partidos con la gente de arriba y tenemos que responder como hoy. Hoy era un partido muy importante en ese sentido, ¿no? Porque hemos jugado contra rivales más abajo y bueno, el juego ha sido regular, los resultados ahí estaban, pero bueno, hoy se ha visto un juego bastante bueno en fases y el resultado pues ahí está, 0-3. Enhorabuena. Gracias, tío. Gracias, tío.